El año que viene estamos con el Congreso Latinoamericano de Agricultura de Precisión que se va a realizar en el mes de octubre, el 14, 15 y 16 de octubre en la provincia de Córdoba. Es un congreso que se hace cada dos años en algún lugar de Latinoamérica. El primer año se hizo en Chile y bueno, ahora nos toca como sede a nosotros ahí en la provincia de Córdoba. Los dos primeros días son en la Universidad Nacional de Córdoba y el tercer día lo hacemos como un cierre en Lílito Manfredo.